¿Estás loca? Dime por qué decidiste no ir. Hay veces que el corazón late tan fuerte que crees que morirás. ¿No es por tu enfermedad cardíaca? Hay algo que debes hacer por mí. La contraseña significa mejores amigas para siempre. A partir de ahora, sabrás todo lo que haces. Será como si fueras a la escuela con él. Te encontré, Baekhyun Jin. ¿Estás segura de que no tiene novia? No lo creo, pero sí tiene un amigo con el que siempre sale. Pumbuno, un amigo de la clase. ¿Ah, un viper? 10-10-2-3-5. Significa que me amas a morir. Creí que te gustaba Hyunjin. Claro que no. Y gustar... John Do. Creo que mi corazón está actuando raro. Es extraño. Cuando pienso en él, me duele un poco el corazón. Si esto es amor, creo que estoy... Estoy enamorada. ¿Acaso te preocupé? ¿Te gustó? ¿Pero por qué? No puede ser. Quiero verte... En el siglo XXI. ¿Acaso te preocupé? ¿Acaso te preocupé? ¿Acaso te preocupé? ¿Acaso te preocupé? ¿Acaso te preocupé?